El título no es clickbait, te lo juro, no se trata de demonizar al animal. De hecho, tanto ellas como nosotros tenemos el mismo problema. Los dos expulsamos gas metano en nuestras platulencias. Dicho elemento de efecto invernadero es 28 veces más tóxico que el dióxido de carbono. Encima, conserva el calor con más eficacia. Mi nombre es Carlos Trejo y voy a hablarte sobre el problema de las vacas pedoras. Este es un contenido exclusivo de la repepena. El problema. Al pastar, ciertas bacterias en el estómago de las vacas reúnen cuatro moléculas de hidrógeno que rodean a una de carbono, derivando en este gas de efecto invernadero o hey. Cada ejemplar vendría produciendo entre 80 y 120 kilogramos anuales, cifra que es alarmante considerando que tan solo en México hay 34 millones de reces. Es aquí donde ocurre algo bien curioso. Octavio Alonso Castelano Ortega, un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, descubrió que los bovinos de Yucatán emiten apenas 45 kilogramos en un año. Este investigador ha sido referenciado más de 1500 veces. Lo que él y su equipo hacen es usar cinco cámaras de respiración. Con ellas miden los gases de los vacunos, de modo que es necesario modificar la dieta de las vacas. Castelano hizo eco de esto en 2018 cuando expresó su conocimiento en el Simposio Internacional sobre Nutrición de Vívoros en Vermont, Fancia. Ahí convenció una empresa que se convertiría en su aliado durante toda esta investigación, Burger King. Antes de continuar deseo recordarles que tenemos una simpática website que se ve bastante profesional. Ahí hacemos las encuestas que definirán a otros videos y nada. Si nos dejas tu correo podemos suscribirte al newsletter para que te llegue lo más importante semana a semana. Dicho sea de paso, no estaría mal que nos sigas en Twitter como arroba LREPEPENA para estar entrando de qué hacemos. Y regálanos un like en la página de Facebook si es que no lo has hecho aún. Continúo. Las propuestas. En Australia usan una alga marina llamada Future Fit que reduce en un 90% las emisiones de hay, pero resulta insuficiente para alimentar a todo el ganado del mundo. Castelán descubrió pues que ese aditivo contiene taninos hidrolizables, taninos condensados, flavonoides y aceites esenciales. Todo esto puede encontrarse en la flor de cosmos, también llamada mirasol. La cosa es que solo tiene un 16% de eficacia y podría resultar tóxico. Una solución a largo plazo apareció en Dinamarca, donde los ganaderos solo reproducen a las vacas menos pedorras. El problema es que además de producir menos hay, estas reces también flaquean en términos de leche, por lo que las hace menos rentables. También está la opción de estos investigadores vietnamitas quienes propusieron sembrar un biocarbono en los pastizales. De esta forma, el pH del suelo cambiaría y con ello alteraría las bacterias causantes del metano. Sin embargo, la propia investigación sugiere que los resultados son todavía confusos. Es aquí donde nos hacemos la pregunta. ¿Quién podrá defendernos? Las opciones. Dejar de comer carne. Esta opción está descartada porque hay 80 millones de personas en hambruna, así que no es lo más brillante. Crear un aditivo alimenticio de la mirasol. Si pudiéramos quitar la toxicidad de esta flor, sin duda tendríamos un problema menos en el país. Implementar insectos en la dieta. Aunque no lo parezca, muchas investigaciones apoyadas por la ONU sugieren que, si queremos evitar el hambre, tendremos que empezar a comer gusanos e insectos. Marijal ya lo hizo en su visita a Oaxaca. Puedes ver el video ahora mismo. Consumir carne de cultivo. En un futuro habrá un montón de astronautas colonizando el espacio. Y como no pueden llevarse recipientes plásticos consigo, algunas empresas del primer mundo están haciendo carne artificial. Lo que hacen es tomar un corte y, digamos que lo clonan. Este laboratorio, por ejemplo, modificó una planta de cebada para que, en vez de producir lo anterior, florezca en carne. Loquísimo. Aprovechar el metano. No resuelve la situación, pero hemos estado dejando que un combustóleo se nos diluye en el aire. ¿Por qué no mejor usarlo? Una vez más, no es por demonizar al animal. De hecho, las mayores emisiones de metano tienen otras explicaciones. La actividad volcánica, la torpeza de Pemex, entre otros. Pero si tuviésemos la oportunidad de controlar al menos una fuente de emisión, sería cool oprimirla. ¿Tú qué dices? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita. Te prometo que si nos sigues en nuestras redes sociales, vas a aprender todos los días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!